Música Hoy 6 de enero se cumplen 5 años de estar en vigencia la agencia técnica de investigación criminal En 2015 dio inicios, funciones y a ser investigaciones de alto impacto sobre todo Por lo cual se fue creado esta agencia Y en estos 5 años se pueden destacar desde luego sentencias condenatorias obtenidas por la ATIC A través de sus investigaciones y a través de distintas fiscalías Un 6 de enero del año 2015 con el propósito de combatir la impunidad y la corrupción en nuestro país Como un brazo interno del ministerio público se creó la agencia técnica de investigación criminal ATIC Cuya misión fundamental, la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social De conformidad a los lineamientos de la administración de justicia Con estricta observación a la normativa constitucional, sustitutiva y procesal La visión es reconocida como líder en la investigación criminal Coayudando de manera efectiva a la administración de la justicia A través de los resultados contundentes en contra de las manifestaciones del crimen doméstico y transnacional Que atenten contra la seguridad ciudadana Encargados de llevar casos de alto impacto nunca antes visto en la historia de Honduras Uno de los casos más emblemáticos y sonados Fue la captura de los implicados en el asesinato del ambientalista Berta Isabel Cáceres Hecho ocurrido en su casa de habitación el 3 de marzo del año 2016 en la Esperanza Intibucá Y en una rápida operación denominada Jaguar Se capturaron a ocho individuos que ya fueron condenados por haberlos encontrado autores intelectuales Y un noveno que está pendiente del juicio oral y público Imponiendo una pena de 50 años de reclusión para Elvin Heriberto Rápalo Óscar Arondo Torres Velázquez Edilson Duarte Mesa Henry Javier Hernández Como coautores no solo de asesinato sino también asesinato en su grado de ejecución de tentativa Imponiendo en este caso 34 años de reclusión por asesinato Y 16 años de reclusión por asesinato en su grado de ejecución de tentativa En este caso para Douglas Giovanni Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez Ha impuesto una pena de 30 años con 6 meses de reclusión por el delito de asesinato Y para Mariano Díaz Chávez ha impuesto en este caso una pena de 30 años de reclusión También por el delito de asesinato Además se arrestó al ex comisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Y su esposa Reina Ayala Quien en ese entonces fungía como asesora de la Secretaría de Seguridad Ambos acusados del delito de lavado de activos Desarticulación de estructuras criminales en el llamado caso Avalancha A la temible estructura criminal Mara Salvatrucha En la primera operación Avalancha ejecutada el 23 de febrero de 2016 Aseguraron empresas, casa dinero y otros bienes a la principal agrupación criminal Dirigida por Alexander Mendoza, Jairo Recinos y otros ocho líderes De esa operación hay un tercero que está prófugo Y que es uno de los empresarios cabecillas que lavaba dinero con empresas de transporte Quien además transportaban dinero y drogas según la ATIC La segunda etapa, el poder económico fue debilitado con el aseguramiento de 1.559 propiedades Y de 50 cuentas bancarias En la tercera etapa, decomisaron más de 3 millones de lempiras Además se destaca la captura de la ex primera dama de Honduras Rosa Elena de Lobo A quien se le acusa por apropiación indebida y fraude en perjuicio del patrimonio de Honduras Condenada a 58 años de prisión Entre otros casos sonados que parecían intocables Como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social Se estima un robo de 6.300 millones de lempiras Y unos 300 mil millones de dólares Donde se ve involucrado el exdirector Mario Zelaya Quien aún no ha sido condenado Es así como la agencia técnica de investigación criminal ATIC Celebra sus cinco años de gloriosa victoria y compromiso en el país Para HCH Noticias Con la edición de Gustavo Cortés Les informó Jocelyn Flores Les informó Jocelyn Flores Les informó Jocelyn Flores